Diminuto y el casting de mascotas Dieron ingresar al estudio de televisión ¿Qué será lo que encontraron? Capítulo 4 En el que cuento lo que vi en el estudio de televisión La verdad es que yo vi cosas raras en mi vida Una fue mi maestra de cuarto grado, la señorita Liberta Que venía al colegio tan maquillada como un payaso de circo Otra fue el primer novio de Carolina Que tenía los pelos parados con una tonelada de gel Había visto cosas rarísimas Como la casa de mi tía Dolores Que me recordaba el castillo de Drácula Aunque creo que el castillo de Drácula sería más lindo y más alegre Que la casa de mi tía Dolores Pero nunca me imaginé Que iba a ver lo que vi cuando entramos en el estudio de televisión Porque no parecía un estudio de televisión Parecía un zoológico Había muchísimos animales Animales de todas formas, clases y tamaños Aunque no eran precisamente mascotas O al menos no eran lo que yo pensaba que era una mascota Es que para mí una mascota es un perro, un gato o un pajarito Aunque yo nunca quise un pajarito como mascota Porque en eso soy como diminuto No me gustan los animales enjaulados Incluso conocía gente que tenía peces, loros, tortugas, conejos y hámsters Aunque el veterinario diminuto dice que las tortugas y los loros están en peligro de extinción Y no hay que tenerlos como mascotas Pero nunca había imaginado que alguien podía tener un cien pies como mascota O una pulga Y mucho menos había pensado que alguien podía tener una serpiente como mascota O una cebra Pero allí, en el estudio de televisión Había gente que tenía una araña Un bicho bolita Una lombriz Un sapo Un caracol Una mosca Un mono Un pato Una vaca Una víbora Un cocodrilo Una avestruz Un guanaco Una pantera Un elefante Una jirafa Y creo que nadie tenía un dinosaurio Porque los dinosaurios desaparecieron de la tierra hace millones de años Todos llevaban a esos animales con la misma naturalidad con la que yo llevaba a mi perro Incluso a algunos les habían puesto ropa La jirafa La jirafa estaba vestida de dama antigua con sombrero Y miriñaque La cebra tenía una camiseta de fútbol La vaca con el tutú parecía una bailarina Y hasta el sapo lucía una malla rayada como la de un banista antiguo Carolina parecía a punto de desmayarse Porque si le da alergia a un perro Esto es una locura La protestaba Carolina Que había recuperado la voz Al pasar cerca del avestruz Yo quiero volver a casa No sigas tan amargada Y me parecía tan amargada Y me parecía tan amargada Porque a él Tomy lucero No importaba tanto como a mí Por favor De minuto Le dije Mientras lo acariciaba Un ratito más y nos vamos Silencio Víctor productor Grabamos Buenas tardes Dijo Tomy lucero Con una sonrisa Que parece de plástico Vamos a comenzar con el casting de mascotas Para elegir al animalito que actuará en la novela Te quiero mucho aunque me odies Esta novela será una superproducción alucinante Y la protagonista será la alucinante Lola Candela A quien ya recibimos con un fuerte aplauso Lola Candela entró con un traje de lentejuelas doradas Y una búa de plumas Hola Tomy Lola estás alucinante Le dijo Tomy Que parecía que el único adjetivo que conocía era alucinante Es que estoy feliz de formar parte de este jurado divino Que va a elegir a uno de los bichitos divinos Tengo tanta ansiedad por saber cuál de todos va a ser mi mascota en la novela Son todos divinos Explicaba ella Que parecía que el único adjetivo que conocía era divino Te pido entonces que ocupes tu lugar porque ya comenzamos Lola se centró entre los miembros del jurado Aunque primero los productores tuvieron que correr a una gallina que estaba en la silla Muy bien, todo listo Anunció Tomy Lucero Recibimos al participante número uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!